Es un gusto estar con el doctor Villalobos, nuevamente aquí en la Cámara. Simplemente comentar algunas cosas que él ya ha dicho y que sabe mejor que todos nosotros. Que el sector agropecuario ha florecido en las últimas dos décadas de una manera extraordinaria en nuestro país. Que a pesar de que la economía cayó el año pasado, el sector agropecuario creció 2% y que sigue creciendo incluso como proporción del Producto Interno Bruto. Y ha llegado al 3.7% en el año pasado, algo que es verdaderamente insólito en el proceso de desarrollo de las economías. En materia de balanza comercial, el éxito también ha sido extraordinario. México tiene un superávit de más de 12 mil millones de pesos y exporta casi 40 mil millones de dólares. Este sector agroalimentario. México, como ya lo comentó el doctor Villalobos, es la séptima potencia exportadora en el mundo en materia agroalimentaria. Es un éxito, ha sido un éxito este sector. Y no es fortuito, no es algo, digamos, gratuito, circunstancial. Se debe, y hay que decirlo, fundamentalmente a las políticas neoliberales, seguidas desde 1994, como fue el Tratado de Libre Comercio, como fueron las reformas al artículo 27 en materia agraria y diversas políticas de fomento que fueron muy, muy exitosas. Yo creo que un poco de honradez intelectual y política nos obligaría a reconocer todo esto. Sin embargo, el sector agropecuario mexicano tiene lados oscuros. La sobreexplotación de acuíferos, por ejemplo, se debe básicamente a la agricultura de riego y algo terrible, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. Las actividades agropecuarias han sido y son la principal causa de deforestación en nuestro país. Particularmente en los últimos años se han ensayado en la península de Yucatán, destruyendo sus bosques tropicales. De acuerdo al Global Forest Watch, México está en el top ten de deforestación, fundamentalmente por la deforestación en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y esto por la expansión de la agricultura comercial de soya, de palma africana, de maíz de temporal y también de ganadería. El sector agropecuario es el principal verdugo de los bosques y selvas y de la deforestación, destrucción de la biodiversidad. Todo esto ha pasado en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán. Ahora agravado por el infausto programa clientelar Sembrando Vida, que cada año provoca la deforestación de más de 75 mil hectáreas desde 1919 y desde luego por el Tren Maya. Ahora, yo quisiera preguntarle al doctor Villalobos qué está haciendo la Secretaría a su cargo para enfrentar y mitigar esta devastación forestal que está llevando a cabo en la península de Yucatán y atendiendo a que es una persona de gran prestigio profesional, de gran prestigio personal y técnico, por lo cual yo incluso me pregunto cómo es posible, doctor Villalobos, que colabore usted con este gobierno. En fin, le agradecería mucho las respuestas a estas preguntas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para responder el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Manuel Villalobos. Hasta por cinco minutos. Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Una moción de orden. Dígame, diputado Noroña. Sé que van a decir que no lo es, pero no lo es. Quien acaba de usar la tribuna agravia a esta soberanía con su majadería e insolencia. Esa persona en el evento... Diputado Noroña, esa no es una moción de orden. Sí lo es. No lo es, diputado. Bueno, está bien. Pero voy a... Adelante, secretario. Continuamos, diputado. Adelante, secretario. Con su venia, señor presidente. Adelante. Respecto a lo que se ha venido haciendo por parte de la Secretaría de Agricultura de cara a los impactos del cambio climático en el sector primario, quisiera resaltar acciones puntuales y específicas. En primer lugar, estamos trabajando para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la labranza de conservación. Que va a pasar de 124 mil hectáreas, que estamos hoy día trabajando a nivel de todo el territorio nacional, a 180 mil hectáreas. Esto es una cifra real y contundente. Se promueve la captura de carbono en suelos y en la colaboración con la FAO estamos llevando a cabo un proyecto de carbonización de los suelos para todo el país. Se trata de que el suelo retenga el CO2 que de otra forma iría a la atmósfera. Se impulsa la reducción del 40% de las quemas agropecuarias en las entidades y municipios intervenidos a través de nuestro programa Mi Parcela No Se Quema. Y esto en particular hago referencia a Yucatán, Tabasco, Chiapas, donde la práctica tradicional de la rosa, tumba y quema ha venido siendo desplazada gracias a la siembra de perenes y frutales. Cuando se siembran perenes, el campesino no quema su parcela. Y esa es la base fundamental del éxito de este programa. Sobre la sobreexplotación de los mantos acuíferos, efectivamente, como ya lo había yo indicado, la agricultura es una actividad que consuma el 75% del agua y tenemos que cambiar. Tenemos que ir migrando hacia el concepto de la huella hídrica. Esto es, ¿cuántos metros cúbicos de agua se requieren para producir una tonelada de maíz en vez de pensar en cuántas toneladas de maíz me da una hectárea? Y esta es parte de la nueva concepción a través de la cual este gobierno está incidiendo en el uso sustentable del recurso hídrico. Tenemos que producir más, tenemos que producir más con menos. El biocelo para promover las prácticas amigables con la biodiversidad es un programa que, mediante el cual, esta estrategia ha venido llevándose a cabo. Actualmente, estamos trabajando en la actualización de la norma 015 de especificaciones técnicas para el uso del fuego, incluidas las quemas agropecuarias. Esta es una actividad, insisto, que tiene que ser gradualmente desechada de la práctica normal y común de ir quemando los residuos, los esquilmos agrícolas, para poder establecer el siguiente ciclo de cultivo. No solamente se afecta el suelo, se emite una gran cantidad de CO2 a la atmósfera y definitivamente son medidas que tienen que ser erradicadas. Esto va acompañado de un programa de capacitación, va siendo complementado con prácticas de buenos usos del suelo y, sobre todo, de la sustitución gradual de los cultivos. Estamos trabajando porque estamos convencidos de que no podemos seguir produciendo a tan alto costo ambiental. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra la diputada Esther Mandujano Tinajero, del Partido Acción Nacional, para formular réplica hasta por tres minutos. Secretario Villalobos, agradezco sus respuestas. El gobierno federal tiene muy olvidado el campo mexicano. Al menos así lo demuestra la drástica reducción de programas y presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el 2018, la Zagarpa, se le aprobaron 82 mil millones de pesos. En el 2021, la ZADER solamente redujo su presupuesto a tan solo 49 mil millones de pesos. Y para el 2022, hay un incremento apenas del 3.9%. Esto, en términos reales, es de 53 mil 89 millones de pesos. Cifra que dudamos se aplica en su totalidad, toda vez que siempre ha estado presente la discrecionalidad del señor presidente para reasignar recursos para rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de sus obras emblemáticas como es el Tren Maya. Que como ya se ha dicho, subió el 47% más, sigue siendo controversial su deterioro ambiental y poco beneficio social y económico. Secretario, tómese en serio la importancia que tiene el campo mexicano para asegurar el reemplazo laboral. Para este sector tan importante, para seguridad alimentaria, para deducir efectivamente la pobreza rural, se requiere atender las necesidades de los productores en capacitación, asistencia técnica en el desarrollo de maquinaria, equipamiento, tecnología y financiamiento. Según un estudio, tan solo la falta de asistencia técnica provoca la pérdida de mil pesos anual por hectárea. Esto produce al país 20 mil millones de pesos anuales. Usted, secretario, es un hombre razonable, que reconoce la importancia de revertir la huella hídrica. Sabe que necesitamos producir más toneladas, pero también más toneladas con menos agua. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se refleja esta preocupación en las prioridades de programas y recursos presupuestarios? ¿Por qué, a pesar de observar que para revertir o disminuir la huella hídrica es fundamental hacer uso de las tecnologías apropiadas por parte de los productores, existe una inversión en infraestructura y tecnología que demanda sustentabilidad del sector agroalimentario del país? ¿Por qué no defendieron los fondos de felicomisos extinguidos que eran importantes para los productores? Secretario, si está dispuesto a ampliar y mejorar los programas y recursos presupuestarios que requiere el sector primario, cuente con nosotros, cuente con las diputadas y diputados del PAN. Una de nuestras prioridades es apoyar a todos los productores nacionales, mejorar sus condiciones de vida y avanzar en el desarrollo sustentable del medio rural. Concluya, diputada, por favor. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.